Olvídate de él y yo me he olvidado de Baca Loca. Somos tú y yo. Sí. El mejor equipo. ¡Ay, ay, ay! Ok, derecho. No, vayamos, no puedo doblar ahora. No puedo doblar ahora. No puedo doblar ahora. Pero tú no sabes las direcciones. Yo voy a seguir derecho, yo voy a seguir derecho porque me están pistando. Yo quisiera que tú te casaras conmigo ahora. Ah, yo no, yo no como. ¿Quieres? ¡Qué maldito queroso tú eres! Sucio de pablo. Pones celoso cuando tú veas los heavy que lo han pasado. Tú vas a seguir, ¿verdad? Dale, esa, esa. Enséñale eso. Ya. Ok, vamos a poner nada. Te acabo de revisar el sobaco. No, porque tengo los blancos del desodorante. Lo que yo empecé a hacer y no pude. Dale, dale, dale. Mira que está blanco. Déjalo así, déjalo así. Hoy, Chris Videos y Mike Talks van a cambiar de pareja. Usted tiene que soltarle a Morgan a Chris Videos y Chris Videos te tiene que soltar a Baca Loca a ti. Sin problema. Pero hay reglas. ¿Cuáles? Dos reglas. Ok. Tres. Primera. Y ese es solo difícil para ti. El único afectado de los cuatro eres tú. No se puede hablar ningún idioma que no sea español. Es en español. Ya sea seña, ya sea seña, lo que tú quieras. Pero es... No primero. Yo dije, baby, yo voy a llegar para allá. ¿Qué es esto? Camisita y uh, pero ya. Ajá. Y la gente que está viendo el video leyendo subtítulos. Su abuela habla español. Entonces, la otra regla es que hay una palabrita que si uno de los dos varones lo dice, se acaba el video. Y es cacao. Ok. Si cualquiera lo da, dice cacao, ya. Le entregan su novia y ustedes lo hablan como pareja. Yo no quiero que ninguna pareja pelee, pero yo sé que es una posibilidad. Por eso pongo la regla del cacao. Vamos a pelear. Además... No, no. ¿Por qué esa mentalidad? O sea, no. O sea, vamos a pelear con amigos. Eso no lo entendí. Pero entonces, cada una hora y media ustedes van a tener una llamada. Es una videollamada con su pareja real por un minuto. ¿Entienden? Cada una hora y media tú vas a hablar con Morgan, que está con Chris. Y cada una hora y media tú vas a llamar a Vaca Loca a ver cómo está su pareja. Hace mucho tiempo. Cada hora y media. Bien. Vamos arriba. Espérate. ¿Y el dinero de pagar la cena? ¡Ey! ¡Qué linda! Buena pregunta. Yo te ayudo. A ver. A ver. A ver. A ver. Cuidado. Mira pैje que soy firma markete. Cuidado. Você está buen diablo. Mira pásala bien. Usted está gitar Chile. Jajajajajaja. Nosotros vamos a comer en un lugar bueno, un lugar alta gama, ¿te han llegado a un lugar alta gama? Sí. Sí, sí. Ah, pues está bien. Hay que peinarse, claro está, que ve ese bonito. ¿Te gusta Simón? ¿Ya? Dale, peiname bien ahí. Ahí. Ahora sí, ahora sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi mujer! Espérate, déjame abriste, porque yo no soy un maluca, va a ver, mire. Por acá. Por aquí está, mire. Mi novio no hace eso. Su novio no hace eso, es que no lo sabe de nada. Eso, vengo ahora. No te apures, Morgan. Hoy tú vas a comer buenos camarones con pulpo y vainitas vinito y... ¡Ay! Aquí hay una bolsa de basura. ¿Y en el piso? ¿En los pies me la vas a tirar? ¿Dónde la vas a tirar? Él me está tirando basura, no fui acá. No la puedes tirar en la calle eso. Es caballeroso, pero usted la pone para nosotros. Pero algo bueno es que lo está tirando, por lo menos, fuera de la calle. Exacto. No, pero no es mi pie. Es verdad. Tú sabes. Yo soy un caballeroso. Ajá, un caballeroso. Y si yo la tiro en los pies, me chocamos. Hay que pensar. Muchas gracias. Sí. Entonces, Mike, ¿a dónde tú vas a llevar a tu cita de hoy? El presupuesto, honestamente. No, no, no. Olvédate del presupuesto. Yo ayudo a cualquier baile. Es que yo quiero un pica pollo. Mire, es asqueroso. Usted no me va a llevar para ningún pica pollo. Yo no he comido hoy. Es que yo no conozco sitio de que fiti fiti. Ah, pues yo conozco. Yo te doy sugerencias. Pero tú vas a pagar tú. No, pero tú tienes tu cuarto. ¿Tú no eres caballeroso? Sí, pero... También tengo que... Tenemos que estar y calo los cuartos. ¿Yo qué? Pero dos mil pesadas por el mundo. A mí tú no me voy a llevar para un pica pollo. Un chino. No, mucho menos. Este es mi día. Y ya tengo churria de por sí. Yo quiero algo light. Morgan paga a ella y se come su pica pollo normal. Ah, pero yo tengo mi cuarto. Y Morgan es americana. Yo también, linda. Yo tengo el pasaporte de un águila así. Sí, pero ella come lo que sea. ¿Cómo el pasaporte de tu vida? Así, el águila así. Este tipo es que está rociándose. Yo no tengo visa. Yo tengo mi pasaporte americano. Por más fiti fiti, no hay nada que se compara con un pica pollo. ¿Tú estás loca? No quiero eso. Está bien el aire ahí, Morgan. Está bien. Está bien. Yo te puedo decir, baby, ¿verdad? Sí. Claro, ya tenemos confianza. Ya. Mira, yo soy amigo con los dueños de este restaurante. Entonces, yo te puedo conseguir de todo. Un vino de 30 mil pesos. Mike no tiene amigos. No. No. Yo sé que no. Por eso te lo digo. Oye, mi amor. Hoy lo vamos a pasar bien. Tú y yo. Olvídate de ese tipo, de Mike. Que vamos a comer bien. Pero yo sé que tu novia es más loca que yo. Yo estoy muy tranquila. Tú eres muy tranquila. Por eso es que tú me gustas ya. Tú y yo, Mike. Mira cómo nos llevamos. Vamos allá. Vamos a pasarla bien. Llévame qué sé yo. Para laurel. Lorcheri. Una vaina así. Oh. Yo no sé lo que es eso. Yo no sé llegar. Yo te lo pongo en Google Maps. Ahí. Va a pagar tú. No, tú tienes tu cuarto. Tú no es artista y vaina. Demuestra todo. Venga, y mi celular. No, no tengo celular, loco. De verdad. No, fuera de Chercha. No sé dónde está mi celular. Ah, pues yo tengo el mío. Yo lo pongo aquí. La ubicación. Pues yo tengo el bolsillo ahora mismo. Mira, mira. Tranquilo. Yo lo pongo aquí. La ubicación. Tranquilo. Y tú le das pa'lante. Y te doblas ahí. Pero que el pica pollo está de la esquina. Queda más cerca. No importa. El otro está cerca también. A 15 minutos. Vito, eso está cerquísimo. El pica pollo está a 2. No importa. No va a comer eso. Vamos, vámonos. Vamos. Buena suerte, Mike. Dele ahí. Dale. Ay, Morgan dejó la cartera de Jackie. Qué heavy. Cualquier cosa, si faltan, ¿cuál? Yo lo cogí ahí. So, downtown. Ajá. Te voy a llevar para el restaurante más exclusivo. Ok. Una bacanería, ay, amor. Güey. Güey, yo no sé si ustedes están agarrados de mano para allá, pero aquí estamos bien. Yo no sé de eso. Nos regalamos una vaca, sí. Claro. Mira, esa es mi novia. Uy. Morgan, no sé si la conoces. No, ella no es tu novia. ¿Eh? Ella no es tu novia. Ella sí es mi novia. ¿Tú no la estás viendo? No, no es tu novia. Claro que sí, claro que sí. Morgan, Christian. ¿Esa es la vaca loca? Ella no es la vaca loca. Claro que sí. Yo no estoy loca. Yo no estoy loca. ¿Tú estás loca? Ella puede ser la vaca, pero yo no estoy loca. Morgan, quítate la vaca. No, yo soy vaca loca. ¿Esa es vaca loca? Tú eres la americana, la novia del Morena. No, vaca loca. La novia del Morena. ¿Qué Morena? Muchachos, vamos a tirarnos la foto. ¿Tú no ves que estamos agarrados de mano? Alguien vaca no la tiene, por favor. Pero ayúdame a salir también vaca. ¿Yo? Pero eres tú que estás manejando. Sí, pero tú puedes mirar para atrás. Tú tienes tu cámara ni así, sabes manejar. Pero tú puedes mirar para atrás. Dios, no. A mí me da la cabeza. Ok, ¿derecho? No, para allá no puedes doblar ahora. Estás rojo. ¿No puedo doblar ahora? Sí. Pero tú no sabes las direcciones. Yo voy a seguir derecho, yo voy a seguir derecho porque me están pintando. ¿Quieres una musiquita? No. Ay, qué aburrido. Yo no puedo hablar disparate ahora porque es que es allá cuando comamos, ¿verdad? O sea... No. Cuando tú buscas una mujer... Diablo, ¿por qué te tengo que dar clases de cómo dar el control a una tipa? No. Tú buscas una mujer en un sitio y desde el camino usted tiene que estar activo, eh. Diablo, pero este tipo es un ñame. Eh... ¿Tú eres de las águilas o del lice? De ninguno de los dos, no me gusta eso. ¿Y cómo diablos te va a preguntar si tú no estás cooperando? Tú tienes que cooperar con lo que tú estás preguntando. Ah, pero pregúntame la cosa porque si no me gusta ninguno de los dos. Mira ahí tú vas a doblar. Agárralo tú porque yo también te voy a hacer eso. No puedo, pero tú puedes... En una relación son dos personas que tienen que ir cooperando. No, yo no me amore contigo. Pero estamos en una cita. Diablo, dios mío. Mira, porque tú no doblas en el... Donde tenías que doblar, vamos con un tapón ahora. Eso no era así, no era el tiempo para conocernos. ¿Tú eres de Mbou? Sí. Me gusta. ¿El Alfa o Hrochi? El Alfa. Ay, qué aburrida. Ah, bueno, entonces tú me preguntas algo y yo tengo que responder lo que te dé tu gana. No, pero... Es lo que yo quiero. Está bien, está bien. Oh, pero ¿y este tipo? Entonces, ahorita te voy a comprar un heladito. Oh, yo nunca... ¿Nunca has probado ese helado? No. Te lo voy a comprar ahorita. Si tú quieres también ahí tienes mullipeta. Oh. Es de todo. Sí. Es de todo. Lo que tú quieras. Yo siento rica contigo. No. Para acá, la vuelta. Oh, aquí. Sí, aquí, mi amor. Wow. Es de todo. Es de todo. Es de todo. Es de todo. Qué lindo. Pero déjeme cruzar, viejo. Mira, ¿te gusta el transporte público? Mira, dale el paso. No me quiero morir. ¿Te gusta el transporte público? ¿Cómo que sí me gusta? ¿Alguna vez tú te has subido como en un concho en una vena? No he tenido la necesidad. No, pero... O sea, ¿alguna vez te has subido por diversión? Porque no hay necesidad. Porque yo me subí en el teleférico por subirme. ¿Tú sabes lo bacano que tú sentiste que tú te vas a morir? Eso es bonito. Wow. ¿Eso te gusta sentirte así que te vas a morir? Sí, como que tú vas a chocar. Cuando ese... ¿Tú crees que ellos manejen, en verdad? No. No, yo sé manejen. Tú te estás ofendiendo. ¿Qué tú insinúas? Que ellos no se manejen. No, porque a ti te gusta sentir esa sensación de que tú estás al punto de morir, entonces yo no me quiero morir. Tú le llegas. No, pero cuando tú estás en un concho y el concho se quilla con el de al lado y te dice, oye, agárrate que él no es más loco que yo. Eso es bacano. La vida popi es demasiado aburrida, loca. Yo te voy a enseñar a ti a vivir. Yo quiero que tú te... O sea, tú me estás diciendo popi y que entonces yo soy popi y soy aburrida. No, porque... Yo la paso muy bien. ¿Siendo popi? Si tú me quieres clasificar como popi, pero yo no me considero popi. No. ¿Tú no te consideras popi? No, yo me considero yo. Eso es lo que yo soy, yo. Yo no soy ni popi ni guaguaguay. Yo soy... Yo soy vaca loca. ¿Entiendes? Ay, qué aburrida. Y lo mismo digo de ti. Mira, ¿tú sabes lo que es eso que viene ahí? ¿El qué? Eso que él está cargando. Oye... Sí, para bañarte. ¡Diablo! Pues tú no eres popi! No, no te quiero tocar. Pero tenemos cosas en común, de verdad, me sorprendiste. Yo no sabía. ¿Quieres que te compre uno? No, yo tengo uno, gracias. Saludos. Bueno. Queremos una mesa para dos, por favor. ¿Dónde vamos? ¿Dónde tú quieres sentarte? ¿Dónde tú quieres, mi novio? Vamos para allá afuera, amigo. Oh, sí, sí. En adelante. Claro. ¿Aquí? Sí, aquí está bien. Déjame... Mike no hace eso. Yo sé. No, nunca. Yo estoy creando. Buenas tardes. Gracias. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. ¿Quieres algo de tomar? ¿Quieres algo de tomar? Ah... Adelante. Déjame ver. ¿Que sea una pasta de costeles o algún costel preferido? Lemonade o... Sí. ¿Lemonade? Una limonada para la dama, por favor. ¿Y para ti? Eh... Yo quisiera... Adelante. Si me puede traer... Yo con una botellita de agua lo hago. ¿Limonada normal o frozen? Eh... ¿Quieres frozen? Oh, sí. Sí, sí. Gracias, hermano. ¿Te gusta el lugar? Sí. ¿Michael te ha traído para acá? Nunca. Nunca. Wow. Nunca. Es bonito. Es bonito. No... Yo no voy para restaurantes con él. Nosotros comemos en la calle. En la calle. En la calle. En la calle. Wow. Aquí, aquí. No, no, no. Nunca ahí. Desde ahora en adelante. Somos tú y yo. Sí. Olvídate de él, ¿ok? Sí. Ay, 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 ay. Ja, ja, ja. Pero vamos a llegar mañana, loco. Ya que uno llegue, ya se acabó todo. Ah, porque ellos abrieron ahorita como a las dosis y ya van a cerrar entre horas, ¿verdad? Porque ya no tienen comida. No, pero en los sitios no es bueno coger tantas carreteras para comer algo. ¿Tú sabes lo fácil? ¿Tú sabes lo fácil? ¿Tú sabes la carretera? Claro, loco. Tenemos 15 minutos, 20 minutos en un tapón. ¿Tú sabes lo bacano que tú sentaste en un colmado y tú compras una papita? Esa es la comida que tú me vas a brindar a mí, una papita. Sí, no necesariamente. Eso lleno. Es que todo, la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Tiempo para amar, tiempo para reír, tiempo para comer, tiempo para gastar. Entonces yo tengo que ajustarme una... Esperar. Tú tienes que esperar a que haya dinero para ir a un sitio propio. Pero tú tienes dinero hoy. Sí, pero el pica pollo queda más cerca. Es más, te voy a ser honesto. No es por el dinero, es por el tiempo. Yo odio cuando dos vías se convierten en una. Eso me da miedo. Uy. ¿Para ti te gusta la sensación de morir? ¿Esto tú lo dijiste? Bueno, cuando no soy yo que estoy manejando, porque esto tú sabes, esto es mi cuarto. Pero cuando es del otro, es bacano. A mí no me duele lo que vaya a pasar. A mí no me duele los cuartos, como lo que vamos a gastar ahora. No hay nada más lindo que una persona humilde que se pueda comer un pan con más... ¿Tú sabes lo bueno que...? Ah, entonces yo soy una comer porque no quiero sentarme en un pica pollo. Eso es lo que tú me estás diciendo. Eso lo dijiste tú. No, porque eso es lo que tú estás insinuando. Eso lo dijiste tú. Si yo no quiero pica pollo porque me duele la barriga. Y me va a caer mal. Vamos a comer... Pollo como pica pollo. Si te duele la barriga, podemos comprarte una diclofenal. Yo soy alérgica a mucha medicina. ¿Eso qué tú vas a querer? Yo quiero... Spaghetti. Quieres... Peigne. ¿Qué es eso? Peigne. Oh, sí. Peigne. Peigne te gusta. Sí. Exacto. Eso es con camarones. Eso tiene camarones. ¿Te gustan los camarones? Sí. Ok, Nitio. Entonces, de entrada, ¿qué tú quieres? Pide lo que tú quieras. Es de todo. Entrada también. ¡Claro! ¿Y qué tú piensas? Oye. Todo. Yo no sé. ¿Qué tú quieres? Ok, mira, podemos pedir shrimp tacos y beef tacos. Ok. Los dos. Dos. ¡Claro! ¡Claro! Nunca uno, siempre dos. Ok. ¡Claro! Si vamos por el picapollo, se ve mi humildad como persona. Porque yo soy así. Eso no tiene que ver, Mike, loco. Yo soy una persona humilde, loca. No tiene que haber dado a tu comer para tú ser humilde o no, loco. Claro que sí. Eso no tiene sentido. Claro que sí. Esa p*** a la que tú estás hablando. Oye, Vladimir Guerrero es multimillonario y anda en Samurai. ¿Tú crees que yo me voy a llevar de lo que hablen por ahí? Es cierto que aquello que va a que aquello, yo no creo en ti, ni en aquello. Yo tengo aparte de metitores. Como un altrón, los tigres míos en la calle. Yo sé cuáles son. Cantando alto y loco, tú me descotas la manito. Yo yo estoy jato los diamantes. Mi coda no me dedico, son gondules. Y todo loco me pongo es puré. ¡Ve que te ca... ¡Ay! ¡La pusiabreíste! ¡La pusiabreíste! ¡Guau! Esas son unas sabias palabras de un sabio, una sabia persona que yo conozco. Que le dicen el Alfa, el jefe. Tengo frío. Tengo frío. Mira, préstame 100 pesos, algo. 25 pesos. ¿A cómo es que solo vive 100? Yo no tengo efectivo. Yo no tengo tarjeta. Si, descompleto los cuartos de la vaina que nos vamos a comer. Ahorita nos van a... Mira, pero no era que apagara el aire, porque ahora tengo calor. Era que lo pusiera un poco más bajito. Sí, pero tiene un problema este vehículo. Yo no sé, porque no es mío. Pero el aire, cuando yo lo pongo en uno, está muy frío. Pero cuando yo lo apago, está muy caliente. Loco, tú no tienes 50 pesos ahí. Me da más 100 pesos. Diablo, yo nunca en mi vida perdón vive sin el loco. Derecho para abajo, ¿verdad? Para allá. Te digo la verdad, me pasó por la cabeza. Pero yo pensé, ah no, este tipo es muy poppy. Pero te lo juro, por Dios, que cuando yo vi al coquero, yo dije, diablo, qué heavy que haría un agua de coco ahora. A mí me encanta el agua de coco. ¿Es verdad? Sí. Wow. ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Te gusta bailar? Salir. Bailar. 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 Michael te saca a bailar. No. Más o menos. Más o menos. Tú sabes. Él no sabe bailar. Más o menos. Más o menos. Pero tú sabes bailar mismo. Yo sé bailar. Claro, porque yo bailo. Sí. Yo estudio en una academia de baile. Sí. Sí, yo bailo. Por eso es, yo tengo que enseñar a bailar. Dembow, baila dembow. A ti te gusta el dembow. ¿Dembow? Mira cómo es, mira. Tienes que tirar los pasitos así, mira. Ajá. Tú te pones pan, pan, pan. Pan, pan. Ajá, pero tú tienes que tirarte como para allá. Pan, pan, pan. Así, pan. Y después para allá. Pan. ¡Pan! 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 Maiko no sabe. Vamos a hacer un dembow tuyo. Sí. Viral. Excelente idea. Viralísimo, claro. Me llevé a la gringa, Maiko. Y tú no haces nada de lo que estamos haciendo aquí. Ponte claro. Vaca. ¿Qué? Hay un problema. ¿Qué? Pero para donde estuvo? ¿Es aquí? Loca, eso está demasiado pop y yo no voy por ahí. Yo no te lo quería decir por respeto, loca. Por eso es que yo no voy a ir. Ajá. ¿Y para donde vamos a ir? Vamos para la esquina del chicharrón. Que eso está a 8 minutos de aquí. Díganme, entonces tú me vas a coger el antojo, hombre. Oye, hazlo por mí, por mí. Una sola vez en tu vida. A mí me gusta el chicharrón, pero yo quería esto. Ah, pero está bien. Hazlo por mí. Para que salga mejor. Ya, dale, está bien. Dale. Yo tengo una hambre. Ah, yo no pongo. Tú no me puedes decir que tú eres un chino. ¿Quieres? ¡Qué maldito queroso tú eres! Sucio de p***. Si es la novia mía, se lo come. Claro, porque ella te chulea. Me sacaron una muela también el otro día. De verdad, no te lo recomiendo, perdón. Así que tú eres... Ajá. ¿Y qué pasa? A mí me ha sacado muelas también. La novia mía es tan humilde. Que en esa novia... Ay, yo se come mierda. Y tú eres p***. No, déjame decirte. Ella me pasa la lengua por las maletas. ¿Es tu novia? De tan humilde. De tan humilde. De tan humilde. ¿Y me gusta? ¿Cuánto es porque a ti te gustan los hombres blancos? Los hombres blancos como son tan desabridos. Cris es duro y todo, pero... Para nada. Esa auto que te... Eres buen mozo, sí. Pero un hombre blanco... No, está bueno. No sabe ni bailar bachatas. ¿Por qué dices? No importa. Tienes que gustarte a los delincuentes, a los delincuentes, a los tracadores. A mí me gusta a quien me guste. La calle de nosotros, a la calle de nosotros, los Illuminati. A mí me gusta a quien me guste. Eso no se libra. Entonces tú, para conquistar a una mujer, tienes que hablar mal de un jebo. Wow, qué seguridad tú tienes. Tú eres una mierda. No, yo te estoy... Tú tienes que aplastar a una gente para tú conseguir algo. No. Qué sucio. Yo te estoy ayudando a cambiar tu... Tú puedes tragar primero y después hablar. Te estoy ayudando a cambiar tu perspectiva sobre los hombres. No, gracias. Yo estoy bien tranquila, así como yo estoy. Tú sabes lo feo que se dedica un hombre lindo. Pero tú sabes lo lindo que se ve... Tú sabes lo lindo que se ve un hombre feo. Y lo feo que se ve un hombre lindo. Mientras más feo el hombre, más sabroso, más... Más candente, más apasionado. Ahorita te voy a llevar a comer un helado. Ajá. Y para ver si tú quieres un carro también. Lo que tú quieras. Yo necesito un Range Rover. ¿Un Range Rover? Eso no es problema. No problema. No problema. No problema, como dices, exacto. Ok. ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? ¿2022? Nuevo. Nuevo, claro. ¿2024? Está bien. No, de todo. Lo que tú quieras. Mira, después de hoy, olvídate de él y yo me he olvidado de Baca Loca. Somos tú y yo. Sí. El mejor equipo. Ay, 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 ay. 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 Mi... Wallpaper. Mi phone. Lo va a cambiar. Cámbialo. Vamos a tirar una foto, güey. Sí, vamos, vamos. Ahí. Ahora tú lo cambias. Sí. Yo también lo voy a cambiar ahora mismo. Ahora tú y yo vamos. Ahí. Exacto. Ahora yo la cambio también. Está mucho mejor. Sí. Mira. Wow. Ahora yo te pongo a ti. Perfecto. Mira, mira, mira. Qué lindo. Tú ves, mira. Un plato bonito. Sí. Todo. No plástico. No plástico. No plástico, eh. Allá tú comías. ¿Cómo más tú comías con la mano? Con eso. Con eso, mira. Wow. De verdad. Ya tú no te vas a acordar de él ya después de... No, no. Imposible. Mira, este es el flow. Chicharrón. Dale, vamos allá. No te ayudo. Pero apérate, loca. ¿Qué es lo que tú dices? No te ayudo. Pero apérate, loca. ¿Qué es lo que tú dices? Hola. No hay uno más pequeño que una libra de chicharrón. Puede ser medio. Sí. Sí. Sale más barata esa. De media libra. No, muchachito. ¿Cuánto se está acá pero está teniendo arriba? No, porque esa fue la novia mía que me lo compró. Dos setenta y cinco, media libra. Perfecto. ¿Tú quieres eso también? No. No, a mí tú me vas a dar guineito. Tú no tienes como carne que tú le pongas al lado a los guineitos. Los guineitos son nervios, ¿verdad? Como una carne, como que tenga como un gravy. Carnita. Carnita. Guineito con carnita por arriba. Ah, y un chingo de yuca me lo ponen al lado. ¿Tú, eh? Pero, ¿con qué miras los chicharrones? Tontones, guineitos, patatas, yuca, cassava. Cassava. ¿Qué es eso en español? Cherry igualito. Cherry. ¿Tú quieres una? Ah, sí. Oat. Ay, ya no. Oat, está bien. Wow, qué rico. Muy bueno. O sea, yo estaba pensando que unos hijos, tuyo y mío. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindísimo. Lindísimo. Sí. ¿Tú te imaginas con los guichitos tuyos, a ti, los míos, míos? Ay. Hermoso. Hermoso. Wow. Vamos a planear para un futuro. Ok. Podemos comprar un apartamento aquí. Ajá. ¿Dónde tú quieras? En Punta Cana. En Punta Cana. ¿Te gusta Punta Cana? Sí. Podemos comprar un apartamento en Punta Cana. Yo nunca vi Punta Cana porque Mike no tiene dinero por Punta Cana. Y nunca te llevo para Punta Cana. No. Yo te voy a llevar para Punta Cana, tranquila. Y vamos a comprar un apartamento. ¿Una casa? Una casa también. Mejor. Con piscina. Y jacuzzi. Y jacuzzi. Y todo. Todo, todo, todo. Y ahí entonces podemos crear nuestras vidas. Ajá. Y en futuro, ¿cuántos niños tú quieres? ¿Cuántos hijos? Con Mike uno, pero contigo cinco. Eso, yo también. Lo que tú quieras, mi amor. Oye, vivimos como reyes en un paraíso. Ay, sí. Sí, pero venme diciendo el precio. Disculpa, adelante. Entonces, en total, ¿eso hace? 530 litros. 530 litros. Sin la carnita. Está bien ahí. Y, ¿qué quieres? ¿Ugues naturales? ¿Cómo vale la guayaba? ¿De guayaba? ¿De guayaba? Ah, por... Un agua, por favor. Me da un agua también. ¿El agua la cobran? ¿Cuánto vale una guayaba? 50. ¿A que no se ve de la llave como allá? En mi colmado sale más barata la mamá abierta. Pero yo me voy a inyugar. Está bien. ¿Tú te vas a beber agua, pero compramela también? Podemos comprar una agua y nos da un vasito plástico. Te doy ocho vasos. Un vasito, sí. Muchas gracias. Ocho vasos. Sí. ¿Está bien ahí? A ver. A ver. A ver. A ver. Paga. Va a ser más de 500 pesos. ¿Cuánto haces en total? 586 pesos. Yo no tengo efectivo. Usted tiene que ser caballerosos. En nuestra primera cita usted tiene que ser caballerosos. Venga. Ah, pues te diga. ¿Y usted va a querer la carnita? Sí, la carnita. ¿Usted no me la... ¿Usted la cobró? No. Usted va a comer bíberes vacío ahora. Dale, la carnita. ¿Cuánto de carnita le pongo? Que es de por una gente. Ah. Pero que no... Que no le pongo a nadie. Una sola gente, pero pongo a nadie. Sí. Medialibra. Perfecto. ¿Cuánto es medialibra? 200. El diablo. El diablo. ¿Está bien? 800 pesos. ¿Y esos 800 pesos? Son cerca. Yo tengo hambre, loco. Está bien. Dale, dale, dale. Nítido. Gracias, mi hermano. Bueno. Wow. Muy bueno. Ya después de hoy, vamos a comer rico siempre. 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 Yo nunca voy a comer chicharrones, aquí en mi vida. ¿Ya? ¿Cómo te lo voy a comer? ¿Ya te está llenando? Que tú no comes mucho. ¿Vaca loca? No. Se come muchísimo. No. No. Por eso es que me gusta estar contigo. Pues sí. Entonces cinco hijos, vamos a mantenerlo. Cinco. Cinco niños. Sí, cinco. Cinco. ¿Verdad? Cinco. Seis, siete, ocho. Nuevo día. No importa, no importa. Ya tú no te vas a ir para allá, para Estados Unidos. No. No. No, no, no. Aquí tú tienes todo lo que necesitas. Sí. Todo. Yo no necesito volver para Estados Unidos. ¿Y para qué? Porque yo tengo todo aquí. Y vamos a hacer una familia. Sí. Una familia, ¿no? En Punta Cana que te gusta. Sí. Pero ahora yo les tengo que contar cómo va la otra cita. Sí. Después de comida, ya pasó la primera hora y media. Pero después de comida, que yo les voy a dejar hacer la llamada. Ok. A ver si quieren continuar con esto. Pero allá la están pasando muy bien. En vez de un sitio de chicharrón, ellos fueron a SBG Kitchen. ¿Tú ves? ¿SBG? ¿Tú ves? SBG Kitchen. ¿Tú ves? Y están pidiendo una comida muy exquisita. Y además, bailaron Dembow en un restaurante bastante exclusivo, vamos a llamar. ¿Cómo bailaron Dembow? Tú ves, yo tengo una vergüenza. Sí, Morgan bailó Dembow en un restaurante muy exclusivo. Pero separados, ¿no? Pero separados, ¿verdad? Eh, no puedo dar detalles. ¿Cómo que no está listo? No puedo dar detalles. Ay, Dios mío, padre. Está bien. ¿La puedo llamar? No. Eh, después de comida. Ok, ¿ustedes quieren llamar ahora mejor? Sí. Yo ahora no. Ok, Mike, vamos afuera. Tú vas a llamar a tu novia. ¿No estás llamando yo? Sí, pues yo no me lo cojo. Es que la estás pasando muy bien. No me lo cogí. ¿No te lo cogí? Hola. ¿Qué tú haces? Comiendo buena. Mira. Debiendo mi limonada con mi novio lindo. ¿Qué te pasa? ¿Tú necesitas algo? ¿Tú necesitas algo? Dime. ¿Pero tú necesitas algo, eh? Dime. ¿Quieres un camarón? ¿Quieres un camarón? Mira. Aquí estamos comiendo camarones con pulpo. Tú no estás comiendo eso, ¿viste? Hablamos ahorita. Mira. Mándame la ubicación por WhatsApp. No te vamos a mandar nada. Estás tranquilo. Usted es un periódico de ayer ya. Hola. Hablamos ahora. Bye bye. Yo no sé por qué te llamas. Yo no sé. Dios mío. Para hablar te disparaste. Porque eso es lo único que él sabe hacer. Estoy disfrutando mi comida. Yo no entiendo. ¿Por qué? Yo no entiendo. ¿Por qué? Ah, pero no lo vas a coger. No te lo coge. No, yo no veo la cámara. Ponme la cámara. Para verte la cara. ¿Qué? ¿Cara de qué? Dime. Mira. Mira con que yo estoy. Comiendo. Con mi novia. Mírala ahí. Con tu novia, Rina. Acuérdate que tú vives conmigo. Estás tranquila. ¿Dónde tú estás? Porque yo estoy en el paraíso ahora mismo. Mira, mira qué linda está Morgan. Mira, yo cambié. Yo cambié hasta mi vida ya. Desde que salí con ella. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. No, tranquila. Ella no te va a hacer nada. No. Esa mujer. Tú eres... Tú eres... No, tú eres el periódico de ayer. Hablamos ahora, viste. Nosotros estamos comiendo, mamá. Vamos, estamos comiendo. Bye. Bye. Hola, mamá. Dígame, ¿cómo van por aquí? No, estamos bien. Comiendo buena. Comiendo buena. Morgan, mira, yo te veo a ti muy feliz. Estoy muy feliz. Mírala. Mira, qué cosita bella. Aquí ya estamos enamorados. Ya. Aquí somos ricos. Ustedes saben que tú... Somos ricos. Somos ricos. Sí. Yo estoy preocupado porque de verdad tú te notas muy feliz. Ustedes saben que esto es un video 24 horas y ya, ¿verdad? No. Es que no. Es por siempre. Es por siempre. Papá, nosotros vamos a comprar un apartamento en Punta Cana. Con 10 hijos. 10 hijos. Ok. Le voy a explicar algo. El chiste y todas las cosas del video. A Mike y a Vaca Loca puede que no le esté cayendo muy bien el chistecito. Después de la videollamada. Creo que yo no tengo que ver con eso. Míralo. Mira, mira mi bella novia ahí ya. Vaca Loca no existe ya. Yo se lo dije. ¿Quién es Mike? Yo no sé. Yo tampoco sé. Exacto. Ellos como están también, pues ya. Para mí no me importa, en verdad. Yo lo que quiero pensar es que ustedes están haciendo esta comparación por el video y no. No, brother. Nosotros no vamos a Punta Cana. A vivir. Con 10 hijos. 10 hijos. Eso es practicar y practicar y practicar. Oigan, tú sabes cómo se hacen los hilos. Sí. Claro. Ella está clara. Ella fue que me dijo que quede bien. Sí. Déjalo así ya. Que nosotros no queremos saber de la tal que le dicen Maca Loca en la calle. Y que el otro, de Miquetó. Que se yo. Déjalo así. ¿Cuántas veces tú vas al baño diario? Yo no voy al baño diario. Yo tampoco. Yo te lo como una semana. Sí, yo también. Eso te iba a decir. Yo soy de Treñía. Yo tengo un problema de Treñía. Wow. No. Yo estaba pensando porque yo tengo pila que no voy al baño. Estoy asustado. Yo estaba asustado en otro día. Yo no. Esa. ¿Qué me interesa? Hola. Hola. Gracias. Mucho hecho, chicos. Ay, gracias. Te lo disfruten. Pero espérate. ¿Cuál es la mía? Esta mía. Sí, pero espérate. Espérate. Este es el chicharrón. Esta es la carnita. Viven eso. O sea que el chicharrón es de llévala. Sí. El chicharrón es de llévala. Toma. Yo la quemando ahí. Sí. Me voy a traer mucho un cuerpo. Tengo todos los costos acá. Dile agua. Sí. Es de chicharrón. Es de chicharrón. ¿Qué rico? ¿Qué rico? Yo no me voy a hacer bien el vaso. Yo quiero de la botella. Pero yo quiero más agua. Pero está bien. Dame la mitad. Tú me dices un cuarto. Tú también quieres de agua. De verdad, Loco. 150 pesos esa botella. 50. ¿50? Sí. Son a 15 en el colmado. No estamos en el colmado. ¿Tú sabes una canción de Romeo Santos? Yo me sé mucho, claro. Por ejemplo. Canta por mí. Ok. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Oye, oye. Y si te invito una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito es que... Yo no lo entiendo, pero tú tienes razón. Claro, mi amor. Mike no te sabe cantar así. No. Él no te canta, no. Claro que no. El tipo no sirve, Loco. Pobre Mike. Uy. Muchas gracias, muchas gracias. Un provecho. Gracias, mi hermano. ¿Y yo? ¿Me puedes traer otra agua, por favor? No. ¿Tú quieres más limonada? Ah... Está bien. Ve. Wow. Mira, camarones. Mira. ¿Cómo hay que tú no comas eso? No, yo... Yo no quiero comer porque... Está muy bonita. Pero yo sé... Que esta comida... Parece muy lindo. Pero tú eres lo más lindo. Wow. Wow. Tú eres tan bella. Wow. Guacaloca nunca me ha dicho algo así. Nunca. Wow. He Mike también. Nunca. Nunca. Por eso es que tú y yo... El mejor equipo. Sí. Ay, ay, ay. El mejor pareja. La mejor pareja. ¿Alguna vez tú has tenido un novio Prieto? ¿No te importa? ¿Es que te has sorprendido en la vida de ti? No, porque estamos conversando. Yo he tenido novia Prieta. No me dará algo así, Toni? Tú eres muy encerrada, loca. Con la gente que yo quiero. La vida no se puede vivir así, tan encerrado siempre. Ay, 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 ay. Para algo. Tú tienes tu vida y yo tengo mi vida. Mi vida simple. Pero vamos a hacer la paz. Vamos a llevarnos bien. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuáles son los requisitos? En serio. ¿Cuáles son los requisitos? Para llevar la paz. Pues ya yo estoy alto ya. Los requisitos para que nos llevemos bien. ¿Cuáles son? Tú crees eso también. Haces eso delante de una dama. Por una primera cita. ¿El qué? Tirarte un gas, sí. Tirar un gas. ¿Y qué tienes tirarse un gas? ¿Tú no te tiras gas? Una primera cita. Pero que eso es normal de ser humano. Pero mi novia se fuma los gases míos. Ella se los fuma como una junca así y los botan. Desde tres años. Sí, pero eso no es nada. Eso es como confianza entre nosotros. Claro, porque nos estamos llevando tan bien para tener confianza. Eso rompe el hielo. No, pero en serio. Ya. ¿Cuáles son los requisitos? Ya. Ya. Por favor. Te lo ruego ya. Por favor. Vamos a llevar la paz. Me duele que mi novia se esté llevando bien con el novio tuyo. Es más, esto no es ni por ti. Es como por mí. Mi autoestima no me deja loca. Yo saber que el novio tuyo se está llevando bien con la novia mía y tú y yo no podemos llevar la paz. Ábrete. ¿Tú sabes cuál es el problema? Ajá. El problema eres tú mismo. Tú fuiste en el programa de todo esto. Pero que yo tengo mucha educación. O sea, yo te estoy tratando bien, lo que yo. Claro, súper bien. Te serví, te pregunté si te quería agua. Claro, ajá. Te abrí la puerta del carro. Estaba mirando el agua, me tiraste basura en los pies. Te pedí que me dieras papita, la escupita dentro de la papita. Muy bien, tú me estás tratando. Pero hay un dicho. Me estás haciendo comer mierda. Claro. Todo en la vida es una acción, trae una reacción. ¿Tú crees que yo viva mi vida? Como a ti te dan ganas que yo viva mi vida. No, es que tú, desde que tú te sentaste en el carro loca, con una negatividad. Tú podías ser más, más, más giving. Y tú podías ser más caballeroso. ¿Yo soy caballeroso? Yo soy caballeroso. No. Está bien, desde el fondo de mi corazón. Si tú hubieras venido desde el principio, tratame bien, hablame bacano y bailar. Tú hubieras que coger, que loco. Desde el fondo de mi corazón. Te pido perdón, no, 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 no. ¿Tienes 10 pesos más? Tráigamelo, tráigamelo. Yo en el día de hoy la he pasado muy bien contigo. Muy bien. Quiero decirte, muy bien. Y te tengo una sorpresa. Antes de cualquier sorpresa, quiero decirles, ha pasado ya la segunda llamada. Estamos en la segunda llamada y ustedes tienen, ya ellos usaron su llamada para ustedes. Ustedes pueden llamar a su pareja ahora. ¿Quieres llamar a Mike? Ni yo tampoco. ¿Tú no quieres llamar a bacano? No. Que yo no sé de eso, yo quiero... Mira mi mujer ahí, Carlos. Y mi novio. Claro. Mi amor, yo te tengo una sorpresa. ¿Sorpresa? Yo hoy me enamoré de ti. De verdad. De verdad. Para mí, lo que yo tuve hoy, no lo tenía nunca. En cinco años. No. Y yo tampoco. Ni tú tampoco. Y yo lo sé. Porque Mike hace disparate. Y va a colocar va por ahí mismo. Entonces... Yo quisiera... que tú te casaras conmigo ahora. Que tú te casaras conmigo. Ahora. Tú te casas conmigo. Me encanta. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Tú y yo para siempre. Para siempre. Vámonos. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo me voy a casar. Una tarde, una cita. Pero que mira. Mira. ¿Tú no estás viendo? Extrae la cámara. Ven a ver. ¿Qué? Mike nunca ha regalado una vaina así. Mira lo que le regaló Mike. Mira, mira, mira. De la Duarte. Que ella misma me lo dijo. ¿Y entonces? ¿Son de la Duarte? Sí. Ella me lo dijo. Sí. Sí. Es que es la verdad. Él no tiene dinero. Él no tiene. Él no tiene. Tú y yo. Tú no necesitas tu visa o papeles porque yo quiero vivir aquí. ¿Qué? ¿Ok? ¿Te vas a quedar conmigo? Aquí, sí. ¿Aquí? No en Estados Unidos. Aquí. Sí. Para puntacana, el apartamento, los viajes. O sea, tú no necesitas nada, ¿ok? No, no hay que viajar. Este es el mejor país del mundo. Aquí. Y yo te lo voy a enseñar de verdad. Ajá. Es como ese loco que tú tenías. ¿Entiendes? Tú y yo. Aquí. Aquí. Ay, ay, ay. Vamos. El jugo de guayaba me lo pagó. Oh. Ay, Dios. Yo vengo ahora. Yo vengo como en... ¿Cuánto te vale? 60 pesos. ¿Está bien? Yo vengo como en... Como en 10 minutos. Déjame yo llevarla a ella. Dale, dale. Está bien. ¿Cómo tú no pagaste eso? Vámonos, vámonos. Ajá. ¿Para dónde vamos ahora? Yo quiero una cerveza y me estoy... Feo. Ajá. Cerveza colmado. Donato va a... En los colmados hay baño. ¿Tú no sabías que los colmados había baño? Jejeje. No me digas que tú no sabías que los colmados había baño. Diablo. Me quiero tirar un pedo feo. En verdad. No, no. Yo no me lo he tirado. Pero yo te aviso. ¿Tú te atreves? No, pero en verdad yo me lo aguanto. Yo sí aguantámelo. ¿Doblo aquí o allí? Ahí. ¿Aquí? Ajá. No hay que hacer en colmado. Yo no puedo tomar manejando. Eso es anticonstruccional. Ah, bueno. Yo no voy a manejar esto. Me ha doler la cabeza. ¿A dónde va a pillar? No. Dale. ¡Vámonos! Yo no voy a ir. Ay, me traigo un agua. ¿Está bien? Déjame subir el cristal. No, no me voy a fumar tu peo tampoco. La cita se supone que es los dos. Apégate, por favor. Tú vas a hacer una diligencia tuya ahora. Busca una cerveza y c******. ¿Y cómo yo voy a manejar? Yo no tengo ni que beber cerveza ni tengo que ir al baño. Si me agarran a mí, es a mí que me lo va a poner la multa. No es a ti. Mujer, eso es un problema tuyo. Porque tú vas a beber aquí ahora, parado. No. Yo me siento ahí y espero que se me quite el alcohol del c******. Y luego nos vamos. ¿Esa es mi novia? Ella es mi novia. Ella es mi novia. Es mi novia. Ningún moreno. Vaca loca está aquí. No para nada. Ella está aquí. Mírala ahí. No. No estoy vaca loca. Olvídate de esa gente. Es mi novia que tú quieres, mi amor bella. Oh, Hershey's. Ya yo me olvidé de vaca loca. ¿Qué? ¿Qué? Es mi novia que tú quieres, mi amor bella. Oh, Hershey's. Yo sé. Sí. Con ustedes tu cuenta sacrilla, mejorazo. ¿Algo más aparte de eso? Eso es todo. Tú ves, Michael. Sí. ¿Tú tuvieses que pagar? Siempre. Porque es increíble, wow. Gracias, mi amor. Te lo disfruten. A la hora. Gracias. Vamos a darte un ching ahí. Claro. Dale para allá. Comenta lo que tú quieras. Sigue todo lo que tú quieras. Llévatelo, llévatelo. Mira, ese es tuyo, ese es tuyo. Pero miren qué hermosa. Miren, miren, miren. Enseñen el tuyo, mi amor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. El mejor día de mi vida. El mejor día de mi vida. No, era mi marido. Eso es mío, eso es mío. Ojalá. Eso es mío, loco. Oye. Mira, ¿tú tienes cerveza de las normales? No, pero sí. No, que no sea light, que no sea light. Presidente normal. Wow. ¿Es verdad? Loco. Hice algo por primera vez en su vida. Me trajo una silla. Mierdina. Pero la silla no era partida por camarógrafo. Porque ¿cómo va a grabar él? ¿Parao? Yo sabía, yo sabía que había mamá. Y mi agua. Mi agua. ¿Tú quieres agua? Yo te dije diez veces que quería un agua. Pero tú bebiste agua allá en la vaina del mondongo, que estaban comiendo el mondongo. Pero yo quiero agua. Oye, yo te lo transfiero. ¿Yo por qué no tengo efectivo? No es por el dinero. Lo que pasa es que ya estamos aquí sentados. Entonces la vida no se vive con tanto. Yo, mira, yo vine... Es más, te voy a decir la verdad. Si tú no quieres cerveza, no hay problema. Yo vine a despejar la mente porque me siento estresado, manita. Me siento estresado. Entonces, eso, los tigres de aquí son bacanos. Bueno, yo bebiendo esa cerveza me siento cómodo. Oye, cacao. Cacao. Llama a Carlos, cacao, ya. ¿Ya? Carlos, cacao. Me jalté. Cacao. Embelesado. 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 Diablo, loco, huela, por favor. Cacao. Espérate. Espérate. ¿Y qué te pasa, tío? ¿Por qué tú estás aquí y allá? No se hablan. La paz espiritual no tiene precio. Yo le tengo mucho precio a vaca loca. Oye, la paz espiritual, la paz mental, animal. La paz espiritual, mental, social, económica, sexual. No tiene precio. Vea, vea, vea. Siéntate aquí, vea. Siéntate aquí, vea. Siéntate aquí, vea. Ajá. Si. Siéntate aquí, vea. Yo pensaba que te iban a estar gozando. Me dijeron, estamos en un colmado. Me manda el location, Pedro. Y entonces yo vengo para acá. Y yo dije, Miel, Kina, por fin se la están llevando bien. Pero, ¿qué es lo que tú me quieres decir con toda esa filosofía que me metiste ahí? Mira, gracias. Lo has hecho como diez veces antes de mí. Espérate, pero déjame decirte. Carlos, se tiró un peo antes de mí. Mira, mira. Lo del peo, lo del eruto, esa vaina. Todos los hombres lo hacemos, todos. Pero eso es algo normal del ser humano. Yo iba a hablar. ¿Cómo voy a hablar con un gas en el estómago? Que comenten los tigres y las mujeres también. ¿Después de qué tiempo después de una relación? Mínimo, mínimo un tres, cuatro meses. Esa mujer es una mujer mía. ¿Tú estás loco? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Lo que pasa es que eso es lo que les iba a contar a ustedes. Ajá. De aquel lado, el relajito, se lo han cogido muy a pecho. ¿Cómo así? No, espérate. Yo no sé, yo no voy a hablar más. Yo soy árbitro y ya. Ustedes tienen una última llamada a cada uno a su pareja. Pero ellos no nos han llamado y por qué? Yo fui allá, le ofrecí su llamada y ellos no querían llamarlo a ustedes. Oh. Vámonos, ya vámonos. Espérate, espérate. No, tiempo. Ve acá, ve acá. Para ustedes poder irse de aquí tienen que decir cacao. Cacao, cacao, dejarte de ese tigre. Ya, vámonos. Ya, ve acá, ve acá, ve acá, loca. Oye, está bien. Ya, cacao. Oye, cómo funciona. Ustedes se van a montar en su carro, me van a caer atrás. Yo lo voy a llevar a la locación donde esté Chris. Pero yo me voy a ir contigo, loca. Este es como su despedida. No, ya yo me despedí de él. ¿Para qué hay que hablar tanto? Yo me voy contigo. Cacao. Ok, tú no calles atrás. Está bien, está bien. Ok. Dale, toma. Loco, te lo juro. Lo ha hecho como diez veces delante de mí. Se tiró un peo con los vídeos para arriba. Ni bajo los vídeos. Es un animal. Diablo. Ok, entonces, tú te vas conmigo y Mike no calles atrás. Bien, Mike no calles atrás. No, Mike. Dime. ¿Qué? Estoy aquí. Mira, dime. ¿Qué tú quieres? Yo no me estoy en el celular. Que estoy con Morgan en el carro, con mi novia, mi mujer. Entonces, es que estoy pedido a Martín Morio, eh. Y yo que te voltea tú tu mamá nieto. Morgan, mi amor, dile lo que tú le dijiste, eh. ¡Cállete! Este es mi novio. Oye. Este es mi novio. No le hablas así, coño. No le hablas así a mi novia. Hablamos ahora. Hablamos ahora. Hablamos ahora. Hablamos ahora. Oye, cogió su puerta la gringa esta. Estas mujeres creen que están. Está bien. Pero el punto del vídeo no era pelea. Bueno, pero le pidieron matrimonio y la gringa está mandándome callar la boca. Está bien. Pero es un matrimonio simbólico. Nada, yo no tengo que ver simbólico. A mí él no me ha hecho nada simbólico. Está bien. Y yo dije que le llevo una comida y una vaina. ¿Y qué va a hacer con la comida? Se la voy a tirar arriba con todo. Claro. Ah, míralo aquí. Ábreme. Ábreme la puerta. ¡Oh! ¡Hola! 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 Ahora os puedes. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres? Pero yo estoy tranquilo. ¿Quién es chulimameo o qué? Yo estoy tranquilo. ¿Quién es chulimameo o qué? Yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo. Usted come mujer. Diablo. Mira lo traigo. ¿Quién? ¿De qué comí? Yo le traigo comida a ti. Yo no quiero, ya yo estoy con mi bien, con mi novia. Para casa. ¿Pero es qué? Tú no estabas conmigo en mi casa. Pero mira lo feliz que uno está. Ah, es verdad, pero tú eres infeliz conmigo. No, pero te fue bien. Porque a mí me fue excelente. Tú no estabas conmigo para casa. Estás tranquila. Busca tu casa, buscas tus labios, tú no estabas conmigo. No, está bien. Y el otro, loco, mira. ¿Qué es lo que? Mira a este que ni habla. Dime. Dime. ¿Qué? ¿Qué? Oye, Morgan, ven. Mi amor, ven. ¿Cómo es que mi amor? Ven, ven. Ya, tenés tranquilo. Permiso. Te dicen tranquilo. Permiso. Permiso. Ah, ya. Pidite cacao. Permiso. Cacao, cacao. Ya. Loco, des relajo, en serio. ¿Y qué? Cacao, ya, cacao. ¡Cacao, mamá! Ya. Cacao, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Oíste. Ya, 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 ya. ¿Por qué el vestido estaba subido? Tense tranquilo, compay. Tense tranquilo, compay. Tense tranquilo. Cacao. Tense tranquilo. Tú estás loco. Yo no soy celoso. Tú te vas a poner celoso cuando tú ves a los heavy que la pasamos. Oh, pues tú vas a seguir. Tú vas a seguir. ¿Verdad? Da risa a eso. Enséñale eso. ¡Mamá, c***o! ¡Ey! 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 Espérate, espérate, espérate. Vamos, espérate. Vamos, espérate. Show them our background. ¿All right? ¿Ready? Bueno, tú pusieras un fondo de pantalla. Grábame, destruction. Enseñame la cámara, enséñame la cámara. Enseñame la cámara, la fondo de pantalla. Hey, 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 wait... No, no. No, no, no. No. ¡No, no! ¡No, no, no! Deja velo. Deja veló. No. Para yo hacerlo... Deja veló... No. ¿Qué tú vas a hacer, qué tú vas a hacer? Yo voy al celular. No, no se lo voy a coger. Ok, ponte tú con un bacaloca. No, lo de mí no voy a querer. Ok, vamos a hacer la despedida. ¿Quién va a dar un micrófono? Yo tenía a mi marido supuestamente, yo no puedo estar de Chibirica. Y tú te vas a dar Chibirica, ¿verdad? Mírame, mírame. Vamos a resolverlo ya. ¿Cómo diablos? Tú lo vas a dar. Con un besito. No, a mí no me toques. A mí no me toques. Insuciado de otra gente. Este es el show de Carlos Durán. Literal. Bueno, señores, ya ustedes saben, ojalá se lo hayan disfrutado. Mi mujer no me quiere. Pero esto, bueno, es que yo voy a decir. Atrévete a decirlo también, alante de mí. Tengo a mi Cris, amor. Ya ustedes saben, señores. Suscribanse, dejen su like. Y... Sobre todo, si quieren una segunda parte. Cris, videos y vaca loca. Ahora con otra pareja. Sencillo. ¿Cuántos likes? Vamos a dejar 35, 40. 35,000 likes. 35,000 likes. Y tienen que hacer un intercambio con otra pareja. Claro, porque te gustan las mujeres, ¿verdad? Agárrala. Agárrala. Agárrala, agárrala.